Nosotros, los bolcheviques, declaramos que no tenemos nada de común con este gobierno de la traición al pueblo. Ponemos en guardia a los obreros, soldados y campesinos de toda Rusia. Petrogrado está en peligro, la revolución está en peligro, el pueblo está en peligro. Y dirigiéndonos al pueblo le decimos, todo el poder a los soviets. ¡Gracias!